TV Cable de la Cuenca Presenta El abogado Rubén Ruiz denuncia al responsable del centro de mediación municipal Jorge Alberto Calderón Cobos Al parecer he visto en los periódicos y en la televisión que es una persona que se dedica a arreglar todo tipo de problemas como civiles, penales haciéndole el reclamo de la cantidad de 5 mil pesos, no el reclamo, perdón para que citara a la señora María Isabel Albiter Monter que defraudó a la señora Carmen Avendaño Ramírez con la cantidad de 5 mil pesos con fecha 3 de enero del 2007 y manifestando el director de mediación que él no nos podía atender porque siguen siendo sus clientes yo tengo entendido dentro de mi ignorancia que él como funcionario público no puede ser juez y parte por lo que asegura que el funcionario debe ser imparcial ante estos problemas ante esta respuesta le dije que no era posible que él me manifestara que seguía siendo abogado de estas gentes que se dedican a defraudar molesto, mandó a llamar a 4 policías municipales para que fuera detenido el cual le dije con mucho gusto si tú ordenas que me detengan, adelante, no hay ningún problema pero sé que tengo la razón, vengo a exigir mis derechos como ciudadano y a pedir que se haga justicia en el cobro de gente que se dedica a estafar a algunas personas por lo que señala trataré de externar este problema al propio presidente municipal José Manuel Barrera para que tome cartas en el asunto a punto hacerle llegar con el doctor Barrera pues dicho con todo respeto el señor de muy buena fe que contrata personas que no sabe que cola traen detrás de ella que se prestan a defender y aún manifestando que él no puede atendernos porque son sus clientes aún cuando eso la ley no se lo permite al licenciado Cobos en la cámara Eder Valera, Noticias Re 38, Iván Ortiz TV Cable de la Cuenca presentó